Yo comencé en alto rendimiento a los 15 años en el Internado Nacional Barros Arana acá en Quinta Normal, pero siempre estuve ligado al deporte porque mis padres eran maratonistas, incluso por eso le tenía tanto cariño a la prueba, los 42 kilómetros que el año pasado debuté, pero eso también era mi sueño desde pequeño, intentar clasificar un Juego Olímpico en los 42 kilómetros que era lo que desde pequeño veía por la televisión y eso es más lo que me hace feliz y en realidad era más que nada un objetivo, el sueño de vida, poder decir presente ahora en París. Todo el camino de mi vida deportiva sí o sí me dio la madurez para debutar en maratón y poderlo hacerlo bien porque al final las pruebas de 1500, 3000, 10000, media maratón, todo me fue dando la experiencia y sumando años de entrenamiento y creo que era la tendencia el poder debutar con el récord, pero más que nada por el trabajo bien hecho que llevábamos hace años. Para nosotros, aunque era una prueba nueva, teníamos un tipo de entrenamiento que ya más o menos teníamos como patentado, que solo era lanzarnos al maratón y probar ese nuevo método de nosotros. O sea, al final debuté en media maratón en los 21 kilómetros del año 2018 y también debuté con récord, entonces como que más o menos teníamos esa seguridad de que a nivel de planificación lo hacíamos muy bien, ahora lo que tenía que intentar planmarse era el poder psicológico o la madurez mental del maratón. En todas las pruebas que iba haciendo, cada vez iba agarrando más confianza, en mi, el ya poder como subirme del 1500 al 5000, saqué la medalla panamericana, en Lima, después del 5000 al 10000 pude sacar de nuevo campeón de sur en 10000, clasificar al mundial, campeón sudamericano, entonces era siempre apostar por pruebas nuevas, pero sabiendo de que la prueba anterior también lo estaba haciendo muy bien, entonces como que ese era el miedo de ir probando, pero creo que el atletismo de eso se trata, de intentar siempre tratarse objetivos y a objetivos ambiciosos, el siempre intentar apostar. Pero el atletismo se trata de eso, de que si triunfas una vez en realidad tuviste que estar abajo 5 o 6 veces, entre más lo intentas, más veces te caes, pero claro, esa única oportunidad en la que lo logras ya vale la pena para todo. El 2023 partió muy bien, hice el récord de maratón, hice el récord de 10.000 y en la preparación para los panamericanos, y yo digo, iba perfecto, el oro lo tenía que pelear, pero algo nos puso los pies en la tierra, de que estábamos soñando mucho, estábamos muy centrados en el rendir, en el oro, en el oro, en el oro, que los problemas de salud fueron los que nos frenaron, más que nada. Intentamos controlar a nivel médico la enfermedad, pero al final no se pudo, y sí o sí el decaimiento a nivel deportivo nos dio ese cuarto lugar los panamericanos, pero lo que nosotros queríamos era el oro, y creo que para nosotros ese fue un momento duro, porque sabíamos, y para mí, después de tantos años compitiendo en el extranjero, quería conseguir esa medalla en Chile. Yo creo que todavía quedan secuelas del 2023 porque fue un momento duro para nosotros, o sea, siento que a Chile igual le debo bastante a gente que me fue a ver el estadio, y claro, me encantaría, no vamos a tener de nuevo otro juego panamericano, por ejemplo en mi vida atlética, pero sí me encantaría revalidar el título ahora que va a ser en Lima 2027. El deportista, yo creo que lo que tiene que intentar siempre tener claro es la confianza de lo que uno vale, y tuvimos que pararnos nuevamente y demostrar que estábamos a nivel mundial, a nivel olímpico, y no teníamos más tiempo de estar abajo, tuvimos que salir sí o sí porque el tiempo se venía encima, y incluso estando sin ganas de entrenar, teníamos que seguir entrenando para lo que era Sevilla e intentar la clasificación en los juegos. Lo que más pienso es en entregar todo de mí, la verdad es que nos estamos concentrando en entrenar en la carrera, después ese extra de motivación de la gente apoyándote de todo el público, eso nos da el plus, pero el día de la carrera, en realidad lo que nosotros intentamos es estar centrado en eso y más que nada concentrarnos en lo que son los trabajos de pista, en el entrenamiento, intentamos como estar ahí enfocados, cuidando cada detalle, y luego que todo lo externo venga a favor de nosotros, sabemos ese puntito de presión que a nosotros, al deportista de alto rendimiento, en realidad la presión te hace mejorar, te hace cuidar cada detalle para poder estar arriba y no fallar, y creo que en estos Juegos Olímpicos tenemos el sueño, además que va a ser mi primer Juego Olímpico, de hacerlo bien. Siempre fue mi sueño estar en un Juego Olímpico, estar más que nada peleando con los mejores del mundo y poder decir que la bandera chilena está presente ahí, y más en la prueba de los 42 kilómetros donde toda mi familia está ligada a esta linda distancia, entonces a mí me daba la emoción y en realidad como el orgullo de poder conversar con la gente y que es gente que me apoyó siempre, aunque estaba abajo, incluso cuando me estaba iniciando. Como que el premio no es mío, no es de Carlos Díaz, sino que es de esa gente que siempre confió en mí y quiero responderles de la mejor manera ya en París.